Gracias por ver el video. Yo me llamo María Pilar Taile, trabajo en el techo, un techo para Chile. Estamos trabajando acá en la comunidad Brisa del Maipú, conjunto con la familia y en conjunto con la empresa Porsche, en un voluntariado corporativo que consiste en el cierre perimetral y en la pintatón de las fachadas de las casas de este condominio. ¿Y quién financia todo esto? Esto es un voluntariado corporativo que está financiando a la empresa Porsche y nosotros como techo estamos siendo como la entidad mediadora entre la empresa y las familias para cumplir sus necesidades. ¿Qué parece la ayuda que viene a dejar el...? Súper buena. ¿Qué cosa le hace falta? No, no, porque ya la casa ya era lo fundamental. Y yo tengo una hija inválida, así que súper bien. Ahora le van a echar una donadita a las casas, la van a pintar. ¿Está contenta por eso? Sí, feliz. De techo, ¿vienes a ayudar? Ahora básicamente somos de 3 automóviles y hay un apoyo como de Sudamérica a la Fundación Techo que viene del origen de Techo Bachelet de Chile y por eso hicimos un apote a Techo y el proyecto elegido fue este aquí en el Cajón del Maico, en esta comunidad y hoy día nos va a tocar hacer el cierre perimetral y pintar las casas con un color que definió la llamada. Me llamo Natalí. ¿De dónde eres? Colombiana solo. Pero mucho frío. Acá hace mucho frío. El Cajón del Maico helado. Es casi... ¿Estamos en el Cajón del Maico o falta mucho para llegar allá? No, estamos en el Cajón del Maico. Para llegar a la nieve por donde llegamos.